Y para ti Chinita, que dices que me quieres Me dices que me quieres, me dices que me amas Esto tanto es mentira, falsa mujer Ahora que ya tengo tu amor en mi camino Tú vienes a buscar mi grata mujer No ves que no te quiero Ya no eres la mujer de ayer Yo quiero que tú regreses Con tu amor y que seas feliz Mujer, mujer, mujer Me dices que te adoré Mujer, mujer, mujer Ahora yo te olvidé Música Y así lucho con esos timbales Música Así miro Música Y estos son los caramelos de Aucayacu Y tú también Me dices que me quieres, me dices que me amas Esto tanto es mentira, falsa mujer Ahora que ya tengo tu amor en mi camino Tú vienes a buscar mi grata mujer Tú ves que no te quiero Ya no eres la mujer de ayer Yo quiero que tú regreses Con tu amor y que seas feliz Mujer, 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 mujer Dice y te adoré Mujer, mujer, mujer Mujer, 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 mujer Mujer, 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 mujer Gracias por ver el video.